¿Lady Gaga, embarazada? . Revistas estadounidenses aseguran que la ganadora del Oscar está esperando su primer hijo, pero se niega a revelar la identidad de su padre. Todos los detalles en la nota. . . Además, en medio de los rumores, la cantante se separó de su prometido, Christian Carino. . Ahora, los medios estadounidenses aseguran que Gaga está embarazada. . . Según reveló la revista Star, la cantante le habría contado a unos amigos en una fiesta de los Oscar que está esperando a su primer hijo, pero que nunca revelaría la identidad del padre. . 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 Según reveló la revista Star, la cantante le habría contado a unos amigos en una fiesta de los Oscar que está esperando a su primer hijo, pero que nunca revelaría la identidad del padre. . Si bien todos aseguran que la cantante está completamente enamorada de Cooper, ella se encargó de desmentir tajantemente los rumores y aseguró que era toda una actuación. Lady Gaga está embarazada. Pero no de un bebé. . La estrella pop enfrentó los rumores de futura maternidad y reveló que sí tiene algo en la panza que comienza a crecer. Entérate qué es en esta nota. . Lady Gaga tiene algo en la panza que le genera mucha ansiedad. . Lady Gaga tiene algo en la panza que le genera mucha ansiedad. . Pero tranquilos que por ahora no es un bebé. Ella misma se rió de los rumores de embarazo a través de un mensaje en Twitter. . 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 Lady Gaga se encuentra en su mejor momento luego de ganar su primer Oscar por la canción Sayow, de la película Star is Born, que protagonizó junto a Bradley Cooper. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, los medios estadounidenses aseguran que Gaga está embarazada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Aunque la cantante está completamente enamorada de Cooper, ella se encargó de desmentir tajantemente los rumores y aseguró que era toda una actuación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lady Gaga está embarazada. Pero no de un bebé. ¿Qué es lo que se puede hacer? La estrella pop enfrentó los rumores de futura maternidad y reveló que sí tiene algo en la panza que comienza a crecer. Entérate qué es en esta nota. . Lady Gaga tiene algo en la panza que le genera mucha ansiedad. . Pero tranquilos que por ahora no es un bebé. Ella misma se río de los rumores de embarazo a través de un mensaje en Twitter. . . Días atrás, la revista Star contó que la cantante y actriz le habría contado a unos amigos en una fiesta de los Oscar que estaba esperando su primer hijo, pero que nunca revelaría la identidad del padre. . . ¿Rumores de que estoy embarazada? Escribió Gaga en Twitter y agregó. . . . Sí, embarazada de almohadilla LG6. Con este escueto pero contundente mensaje, la cantante desmintió estar esperando un hijo y anunció a sus millones de fans alrededor del mundo que está preparando un nuevo disco. . 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